buenas tardes a todos vamos a empezar con el tercer vídeo esto va a tratar de que de gravas sustratos y al final va a venir una combinación de sustrato casero para los que lo quieren intentar ya comprobado y vamos a dejar un vídeo de cómo queda vamos a empezar con los sustratos que son inertes qué quiere decir con inertes que no generan un ph más alto no hacen daño a las plantas en cuestión esto tampoco aplica nutrientes a las plantas ni da más ni da menos que son inertes que no dan ni para allá ni para acá no alteran el ph ni nada entonces son los sustratos más básicos que hay creo que ya todos conocemos la grava reinoso que la la primera vamos a poner el el puntero vamos a ver si creo que si se ve en el segundo vídeo esta se llama grava de reinoso grave río es pequeña y luego la grava de río un poco más grande para peces más grandes cacahuate la de colores que todos ahí dicen que es mala que la odian que todo es rollo que les gusta algo más natural lo que es para gustos cada quien tiene sus gustos y se respeta vamos a ver después siguen los sustratos que usted dice en sus tratos motivos no son nutritivos son porosos lo que es él el tesontle y el tesontle molido y la grava volcánica lo que hace es que los nutrientes y todo se quedan en su porosidad generan bacterias y todo ese rollo la que más usan los de plantados caseros que es el grano de oro y para adornar como si fuera playa o que sea más vistosa lo visto más en discos que es arena sílice entonces vamos a decir opción vamos a dar opciones para cada una de ellas espero no se aburran estos tutoriales me están tomando un poco más de tiempo de lo que yo esperaba pero no quiero hacer tantos vídeos no quiero hacer un vídeo de un vídeo para hoopis un vídeo para platismo no quiero hacer un vídeo completo donde sí empezamos con grava reinoso grava de río y grava cacahuate esto es para peces grandes qué quiere decir peces grandes peces híbridos cuando digo híbridos hablo de flower de pericos de peces que fueron creados por el hombre que no tienen un hábitat natural entonces éstas pueden aplicar muy bien ya que tampoco generan plantas aquí vamos a tener un ejemplo cuál es el ejemplo que tenemos los golpes los golpes ponemos grabas grabas grandes para que para que no se las coman les gusta mucho estar ahí en el piso chupando la piedra entonces a veces se dice no se les atora entonces aquí está un ejemplo y uno para cíclidos que ponen rocas aquí está uno abajo para la grava cacahuate la grave reinoso puede variar entonces no hay problema no sé si si no hay mucho que explicar aquí no hay nada de no ocupa nutrientes no ocupa que se altera el ph no ocupa nada solamente es de un acuario de decoración normal igual puede aplicar para molis platys y plantas artificiales ahora aclaremos otra vez los nombres grava reinoso reinoso de roca río y cacahuate que es lo más natural ahora vamos a la que sigue la grava de colores está como como hay un digamos que hay un dilema en esto que se que si se usa que es malo hay vídeos que visto que dicen que es malo yo en la verdad yo para mí es libre mientras tú tengas un buen filtro una buena filtración una buena luz hagas tus mantenimientos cada dos semanas cada semana tus cambios de agua yo no le veo problema esto en realidad créanme que les hubieran quitado el mercado entonces vamos a iniciar con lo que sí vamos a ver qué acuarios podemos plantar aquí es muy cuando son niños desde niños les enseñamos a ser natural claro pero hay niños que les gustan los personajes entonces bajé estos acuarios aquí está un tipo acuario de esponja aquí está un acuario con un buzo y un pirata yo creo que yo crecí con este tipo de piedras donde nadie nos orientaba antes y nunca se me murió un pez porque por esta grava o algo así no nunca se murió por descuidos de otras de que no sabía cuidarlos de que no sabía dar buenos mantenimientos acá está con medusas y acá está con hasta con arena blanca bueno con la misma grava artificial blanca con piedritas brillantes plantas que son de plástico la general ahorita se usa mucho para los acuarios que son transgénicos que es lo que anda ahí de no de moda sino que la gente los quiere quitar del mercado pero yo lo entiendo los chavos de ahorita tienen su acuario y de videojuegos y tienen luces de todos colores y de repente un acuario y neón posee se ve con todo pero cada quien sus gustos y yo respeto mucho los gustos de cada quien entonces esta es la opción de los acuarios de grava de colores espero haya quedado claro solamente en los mantenimientos que tiene que ser yo no veo problema en usarlos después sigue que el grano de oro ok la grano de oro la usan mucho para plantados de hecho quieren hasta poner tapizantes es importante decirles que exigen si se puede usar en acuarios con plantas como sagitaria, ballineria, corimbosas, las cripto también me han aguantado pero no tienen nutrientes va a haber gente que me va a decir oye no pero es que a mí si se me dan y se me dan de volada hay gente que ya tiene meses con esa grava y con muchos peces y la materia fecal de los peces ya están ya está en la parte de la grava o sea ya ya se le agregó y nutrientes sin querer queriendo y luego ya empiezas a plantar y pues te da solo te da resultados es por eso porque ya tenía los peces anteriormente y pues ya tenía y nutrientes sin querer queriendo de varios meses entonces ese puede ser el caso yo no digo que está mal que está bien simplemente son muy limitadas las plantas que pueden estar aquí entonces siempre que vamos empezando decimos no nomás voy a meter estas plantas pero el último queremos más y terminamos haciendo algo así estas son los tipos de plantas que se les pueden dar estas que están aquí se pueden dar aquí está un ejemplo cómo se puede usar esta también la del lado izquierdo esta estas plantas que están atrás les tengo por tengo por seguro que debajo tienen nutrientes ya sea casero o algo que es lo que vamos a ver al final del vídeo cómo hacer un sustrato casero entonces úsenla como decoración con plantas de bajos requerimientos y si se les da bien y échenle peces para que empiecen a abonar abonar igual si meten si dos también jala pero así por sí solo no entonces va a ser un poco limitado de bajos requerimientos claro esperemos haya quedado claro lo del grano de oro vamos a avanzar esto es algo que tuve en mi juventud algún día tuve de esos ciclidos africanos caramelo hasta rey mida lo reuní con americanos y africanos donde no estaba muy orientado pero lo que sí tenemos en cuenta que es la aragonita la aragonita y va al igual que un sustrato no es nada barata es algo de inversión entonces es lo que se usa para este tipo de acuarios para este tipo de ciclidos que es lo más ideal para que eleve su ph para que mantenga su ph alto si estos peces les gusta mucho escarbar también eso es y esconderse y tener rocas ahora no es nada más no porque te compren ciclos africanos voy a comprar a fuerza la aragonita también pueden hacer esto pueden comprar reinoso grave cacahuate la he visto con grano de oro con casi todos los tipos de grava hasta con arena sílice cuál es la diferencia que la aragonita hace que suba el ph y las demás no o sea las demás se mantiene inerte está neutra ni sube ni baja qué es lo que hacemos metemos que este tipo de roca roca caliza para que eleve el ph por eso hay mucha roca aparte por la escondita esta roca ayuda que a que el ph se eleve si usan este tipo de grava que es inerte entonces ciclos africanos aquí está después vienen ya los sustratos para gambas también hay sustratos para gambas muchachos está este stratum trim y hay el gel avanzó el que es el que más usan los camaradas o los que las personas que conozco son los que usan estos dos cuál es la diferencia no hay diferencia en los sustratos los tratos mientras se diga y que es para gambas aquí es como lo que es nike y adidas los dos son buenos nomás que nos vamos unos nos enamoramos más de la marca y otros nos enamoramos más de la otra entonces mientras sea que mientras diga que para gambas ustedes usen cualquiera de los dos es mi recomendación si hay algo más económico igual entre más caros más nutrientes y claro que son mejores pero a veces es lo que esté a nuestro alcance gambas caridinas estos los recomiendo para gambas caridinas que son las complicadas las que hacen que baje el ph que se mantenga que suba que tenga calcio no sé todos los requerimientos de cada caridina aquí es donde los sustratos le dan un plus hay gente que que aparte de eso le agrega agrega sales a las gambas para y calcio para que generen sus conchas y todo ese rollo ya eso es especialidad de cada pero estos sustratos son muy buenos los recomiendan caridinas porque porque son caras hay que proteger la inversión siempre digo hay que proteger la inversión y que sus peces sus gambas no mueran ya por el otro lado las neo caridinas estas son de batalla son de guerra yo las he probado en estos tres sustratos y sin problema y también con roca volcánica de la roja entonces yo este tipo de gambas son bien resistentes de hecho hasta sin grava las tengo y también entonces yo no tengo problemas con la neo caridina yo yo con las carinas por no las he tenido en mis acuarios pero varios amigos y entonces si son complicadas pero recomendaciones aquí están las dos las dos opciones de lo que tú quieres y lo que tú tienes el tiempo de darle a tu acuario espero les haya quedado un poquito claro que este del negra este son de molido grano de oro y reinosa ahora si acuarios plantados este es el bio pro son las dos versiones en roja negra y grises ahí la que es más roja que tiene hierro magnesio calcio tienen varios todos estos pueden ser otro tipo de sustrato así como todos dan este son bolitas ya como este como este de tres milímetros milímetros más o menos aquí está un café hay amanado hay si chin hay todo para mí es igual como les dije es lo que tengan a su alcance y lo que el resultado yo creo que es igual mientras tú cumplas con tus lúmenes con tus co2 con tus abonados y todo eso el sustrato solamente es para la raíz y para tapizantes creo que también es más fácil para mí que un casero entonces aquí vamos a poner unos ejemplos aquí está uno de altos requerimientos tapizado plantas rojas pueden usar cualquiera de los dos aquí está uno que están preparando una cosa que hay fin y acá ya está con puro tapizante y aquí está otro miren cómo se ven ya puesto y aquí está uno de otro color para que vean que también el contraste de colores también a muchos les gusta negro otros lo dicen por el color pero este porque tiene hierro entonces esos son los los que yo puedo poner aquí pero existen mucho cualquiera de los que ya sean profesionales lo pueden usar yo creo que cualquiera les da el mismo resultado ahora si vamos a lo que venimos digamos que es la mezcla del sustrato casero vamos a lo que venimos este va a ser un ejemplo de 20 kilos de sustrato como ejemplo para 30 galones porque yo creo que en una urna de 30 por 30 una urna de 10 galones un cubo 40 por 40 no hay mucho problema en comprar un sustrato de 5 kilos del biopro y ponérselo y ahí mero se arma yo creo pero ya en sus en 30 galones 40 galones ya es una inversión un poco más fuerte fuerte que está fuera de nuestro presupuesto no en todos los casos pero pues si si pega un poco al bolsillo agregando también lo que es fertilizantes y abonos y todo ese rollo tes CO2 si ya se es una inversión más más grande entonces por eso puse este ejemplo de 30 galones vamos a ver los ingredientes el primer ingrediente este que está aquí es humus de lombriz el cual vamos a ocupar como dice la tabla un kilo estamos hablando que son 20 kilos va un kilo de humus de lombriz después viene tierra negra sin hojas vamos a usar dos kilos te son roca volcánica aquí está te son roca volcánica no lo puse o te son demolido cualquiera de las dos es eficiente esto nos va a ayudar a que no sea pelmase a que no se haga una masa y que las raíces puedan seguir esparciéndose por debajo del sustrato si tú lo pones solo se hace como tipo lodo y no deja que las raíces se distribuyan bien y no se amarre bien la planta entonces por eso vamos a meter sesón tremolido o en este caso roca volcánica de la granulación más pequeña arcilla la arcilla es la que tiene hierro le recomiendo esto metan arcilla para que después no tengan que estar abonando hierro en las hojas si tú lo pones abajo te va a ayudar mucho y mucho en las tapizantes más que todo las tapizantes son de mucho hierro y si tú le metes arcilla te va a agarrar muy bien ok y por último por encima vamos a meter una capa de grano de oro que son 10 kilos entonces aquí está el orden que debe de estar en la urna aquí está la urna y si ven primero vamos a poner que el tesón tremolido o la roca volcánica ya los otros tres elementos lo que es el humus y la tierra negra la pueden mezclar igual junto con el bueno la pueden mezclar lo humus y la tierra negra y se la ponen por encima que cubra toda la capa de de tesontle o de roca volcánica ya al final que ya quede todo va a ser una capa muy leve en realidad lo que da más altura va a ser la roca la roca volcánica o el tesontle y al último vas a mezclar vas a poner vas a ponerle arcilla todo sí y luego vas a poner los que lo vas a sellar con que con grano de oro cuando tú ya lo selles con grano de oro es para evitar que todos los nutrientes salgan hacia arriba hay una desventaja un poco en este tipo de sustratos caseros no puedes estar moviendo las plantas ya después de estarlas de haber acomodado a tu paisaje es importante que ya tengas tu paisaje bien definido mucha gente lo hace a no me funciona la quita sale la raíz y se sale el humus se sale la arcilla y empieza a generar una capa de alga entonces es bien importante que esté bien sellado y ya cuando lo coloque no le muevas solo agrega si puedes agregar más no sacar y estar cambiando de de colocación las plantas espero aquí haya quedado muy claro cualquier duda de este sustrato háganmelo saber y la siguiente diapositiva es el vídeo de un ejemplo de un sustrato que ya está hecho y hasta prueba ya está calado y vean cómo quedó espero les guste espero les guste y si no porque ahora lo voy a subir aparte en el canal este es de francisco alguien de aquí de monterrey es un cliente mío y aquí quedó y ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado, suscríbanse al canal y mañana seguimos con requerimientos de plantas desde bajos, medios y altos. Saludos a todos y ahí estamos.